Cuando vamos a cerrar, yo le pido a los indietro cantar, así donde la tierra, es un poema mío, y después yo recito un poema. Allí donde la tierra desangra, los jóvenes claveres, allí te espero, entre la sangre y el lejano carmín del rumbo de cigarro. Allí donde la tierra desangra, los jóvenes claveres, allí te espero, entre la sangre y el lejano carmín del rumbo de cigarro. No solo tu sexo, no solo el volar, verás al ondas, hacia el aroma de tu sexo. Allí donde los dioses tejen el vuelo de los pájaros, allí te espero. Blanca extranjera mía, perdida entre el culto y el misterioso volar. Entre las soledades, esos viejos papeles manchados por tu risa. Ven recortada al mar, y tus diseñas caídas, y las diademas sobre tus pechos, abiertos en el mar. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad, el cielo con sus besos, augerear el vientre de la montaña, la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra, a la vida íntima de todos sus amantes. El hombre quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se mueve o lo abandona. Cuando te quejas, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte que viviente.